Dice, caso Mascarillas, investigan a Dancón tras recibir, atención, 13 millones del gobierno de Canarias. Dice, esta empresa está acusada de malversación por sus contratos aprobados por el hoy ministro Ángel Víctor Torres. Un auto de la Audiencia Nacional de julio de 2024 se refiere al expresidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, como aforado. Esta es la condición del ahora ministro de Política Territorial en relación a las posibles competencias judiciales, si fuera citado en el caso Mascarillas PCR Canarias. Entre todos los casos abiertos sobre los contratos millonarios de Mascarillas, según ha sabido elcierredigital.com, la Audiencia Nacional cita en este auto la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Europea por cohecho y malversación de caudales públicos. En este caso, es en relación a las licitaciones de Danco Trading Service SL y Tanoja Servicios SL. Estas se dieron cuando Torres era jefe del Ejecutivo Canario. Cabe recordar que bajo el mandato de Torres, el Servicio Canario de Salud contrató material COVID-19 por un coste aproximado de 13 millones de euros, lo que hizo con las empresas Danco Trading Service SL y Tanoja Servicios SL, que actualmente está siendo investigada por la Fiscalía Europea. Pues amigos, ahí tenemos la noticia. Vamos a, no sé si tenemos a María Montero, en breve la vamos a tener. A ver qué me dicen los compañeros, pero mientras tanto voy a presentar a los invitados de hoy. Con nosotros está el señor Araujo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, queridos amigos. Un placer. Señor Araujo, el caso Mascarillas no solo afecta a Ábalos, a Coldo, sino que afecta a Torres, ministro de Sánchez. Armin Gold, presidenta del gobierno, y también afecta a gente de toda clase, en el sentido de que el jefe de la trama, que es Aldama, tenía una relación muy directa con Begoña Gómez. Pero en este caso estamos hablando de los 13 millones que dieron a la empresa Danco, el gobierno de Canarias, nada más y nada menos. Es que esto es un, digamos, una trama de corrupción masiva. Aquí conforme se va profundizando en la investigación, se van descubriendo cada vez más empresas participantes de ese entramado. Va creciendo también el número de dinero defraudado también a los contribuyentes españoles. Y claro, es una auténtica trama de ingeniería de corrupción. Es gente que sabe muy bien cómo perpetrar esa corrupción, sabe también muy bien cómo disimular esos caminos para intentar eludir el control del dinero. Y además, encima, quien tiene que controlar esos flujos dinerarios es Hacienda, que es parte también de este entramado. Lo hemos visto con esa omisión del deber de percibir delito en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Así que tenemos la tormenta perfecta de cara al favorecimiento de esa corrupción, de cara a los curantismos desde el punto de vista contractual, que debe ser evidentemente algo absolutamente transparente, todos esos canales de contratación del Estado. Y estamos, Jesús, yo creo que a mitad de camino. Nos queda todavía, por lo que estamos viendo, la mitad todavía por saber y destaparlo. Porque ahora mismo estamos accediendo a todos estos nuevos datos únicamente por los testimonios de los testigos y la documental presentada. Pero falta muchísimo. Hay más de 70.000 e-mails que hay que todavía analizar. Falta el volcado de datos de la Guardia Civil. De ahí se va a sacar también muchísima información. Van a salir muchos nombres propios y también muchas empresas.